A inicios de este año comenzó la construcción de dos edificios en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador. Una de las edificaciones fue finalizada y la otra se encuentra avanzada en un 90%. El proyecto tiene ya aproximadamente entre el 88 y el 90% de avance. Solamente falta colocar pintura, los ventanales, nada más, y pulir el piso, es lo que hace falta ahorita, y algunas obras exteriores que ustedes están visualizando. El desarrollo del proyecto ha experimentado algunas implicaciones, las cuales no estaban contempladas. No obstante, el trabajo continuó. Los inconvenientes fueron resueltos y la obra prosiguió su desarrollo en un espacio que no supera los ocho meses. El edificio inició aproximadamente como el 12 de febrero de este año, y el ello fue que no tenía la orden de inicio. Entonces, la orden de inicio inició ya por, creo que abril, más o menos. Ha durado casi siete meses lo que tenemos actualmente. El proyecto está para entrega, creo que entre el 15 y el 13 de diciembre. Libre, que fue una época bastante, vamos a decir, copiosa. Han habido problemas, de tal manera que ellos han querido y están pidiendo alguna prórroga. Las modernas edificaciones brindarán un espacio que se tornará significativo para los estudiantes actuales y los que están en proceso de ingresar. Parece bien, porque hay suficiente espacio para todos los estudiantes. Y es un lugar donde todos pueden gozar también, porque puede haber más ingresos y pueden haber más alumnos que suficientes aulas, donde están. Parece muy excelente en el aspecto de que la infraestructura educativa está mejorando y se va a poder enmarcar en las diferentes áreas que tiene la Universidad de El Salvador. En este caso, en Occidente, pues tenemos una mejor infraestructura. Desde hace años se ha visto la mejora. Y esperamos que esto ayude a que se pueda estar en un ambiente sano para todos los alumnos que tienen las diferentes carreras de la Universidad y, pues, sobre todo, que se desempeñe de la mejor manera. El edificio de maestría dispondrá de siete aulas y la otra edificación, la cual estará dedicada a un proyecto de jóvenes talentos, cuenta con cuatro. De acuerdo a proyecciones de quienes desarrollan la obra, será a mediados de diciembre cuando se entreguen los trabajos finalizados en un 100%. La construcción del edificio de maestrías y de jóvenes talentos supera el millón de dólares, situación que se traduce en mayor espacio físico y pedagógico para los 8.000 estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.